Cracks, mucho se habla de las constantes lesiones de Eden Hazard en el Real Madrid y cómo ellas no lo han dejado responder en la cancha como se esperaba. Pues ahora toca el turno de conocer qué piensa el jugador al respecto. Hazard explicó cómo se siente por estar constantemente lesionado. Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puedes ser duro, pero a mí me apoya mi familia. Hazard también contó que necesita un poquito de paciencia antes de volver. Cuando estás lesionado, puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para recuperarme. Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar. Esto lo dijo en entrevista con On The Front Foot. Cracks, ¿ustedes qué opinan sobre estas declaraciones? Los leemos aquí en los comentarios. Y si quieres estar bien informado, suscríbete a este canal. En actividad del día de hoy, el Atlético de Madrid recibió al Celta de Vigo que se adelantó con gol de Santi Mina al 13, pero Luis Suárez apareció para empatar el partido. En el segundo tiempo, otra vez el imparable Suárez puso el 2-1 para llegar a 16 goles con el Atlético de Madrid en 17 partidos. Sin embargo, a un minuto del final, el Celta de Vigo empató el partido a dos. El Atlético se mantiene como líder, pero ahora a solo 8 puntos del Barcelona, aunque aún con un partido pendiente. En la Premier League, el Leeds United le ganó 2-0 al Crystal Palace en casa. Los de Bielsa son ahora el décimo. El Bayern Múnich jugó las semifinales del Mundial de Clubes contra el Al-Ali de Egipto. Con goles de Robert Lewandowski al 17 y al 85, el equipo alemán avanzó a la final en donde jugará contra el Tigres de México. De ganar este título, el Bayern conseguirá el sextete y se unirá al Barcelona de Pep como los únicos clubes que lo han logrado. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. Cracks, y llegó el momento de participar por otra carta más para su plantilla de Ultimate Team. Pero esta vez no es cualquiera, se trata de un Totti. Para ganarse un Totti es súper sencillo, ya lo saben. Vayan a la plataforma de Food United, el link lo tienen en la descripción. Ahí se registran y de acuerdo a su país, escojan a su capitán. Chequen cuál es la carta que ellos necesitan y ahí les ayudan eligiéndola y explicando la razón de manera creativa. Así de fácil participan para ganarse un Totti y además se mantienen en el sorteo de la PlayStation 5. ¡Ojo! Si ustedes hacen que su país gane, también podrán quedarse con la plantilla que hemos ido armando. Y si ustedes son fanáticos del Ultimate Team, corran a descargar la app de Food 21 o también la pueden checar desde la web y ahí administrar todo lo relacionado con su club y sus plantillas. Abrir sobres, hacer DCPs, etc. Cracks, si aún no tienen su FIFA 21, corran a comprarlo para ganar en equipo. Hace unos días escuchábamos a Ronald Koeman reclamar que desde el PSG se hablara directamente del interés por Lionel Messi y al entrenador del Barça le hicieron ver que no hace tanto él actuaba parecido. He leído que Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barça, pero en cambio no fue tan tímido para hablar de Memphis Depay incluso después de que cerrara el mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobremojado, dijo Rudy García, entrenador del Olympique de Lyon. Mientras que en Madrid, el futuro de Zidane sigue incierto y esto dijo el propio Sissou cuando le preguntaron si cumpliría su contrato hasta 2022. Ya veremos, lo importante es que mañana hay partido y estamos día a día. Nosotros estamos solo en estas cosas, dijo el entrenador merengue. Cracks, ¿ustedes qué creen que pase? El contrato de Messi debe ser atractivo para él y sostenible para el club, dijo Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça. Radio Monte Carlo asegura que está prácticamente sellado el regreso de Jorge Sampaoli a Europa para dirigir al Olympique de Marsella. En Inglaterra ponen a Danny Ings del Southampton como posible fichaje para el Manchester City. Tras perderse los últimos seis partidos, Claudio Bravo regresó a los entrenamientos con el Betis. Hernán Crespo anunció su salida del club argentino Defensa y Justicia y suena para entrenar a Sao Paulo de Brasil. Trincao estrenó coche cracks, chiquen nada más, un Lamborghini Huracán Evo y así posó con él en redes sociales. Cracks, llegamos ya a la parte final del video. Iniciando bien la semana con esta buena información. Y tenemos más cosas que contarles. Una de ellas es que la UEFA dio a conocer oficialmente que el partido de los octavos de final de la Champions League entre el Borussia Mönchengladbach contra el City se va a llevar a cabo en Budapest. Esto el 24 de febrero. Ya cambió de sede, no va a ser en Alemania por las restricciones del COVID-19. Y tal, cambiando de tema, sabemos que los jugadores hacen bonitas acciones fuera de la cancha, o sea, que también son lindas, son lindas personas. Y hoy vamos a hablar de una acción que hizo Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina que le pagaron todo el tratamiento a un niño de 7 años que tenía cáncer. Fue una muy bonita acción tal. ¿Tú qué opinas? La verdad, realmente. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Porque son los dos. Y muchos, muchos jugadores hacen eso, tienen acciones muy bonitas, hacen donaciones, ayudan a la gente. Y creo que eso es algo muy bien. Es de cracks. Ajá, es de cracks. Cracks, con esto ya llegamos al final de este video. Recuerden... Recuerden que tienen que darle like y comentar, también compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales de toda la familia de cracks. Y nosotras nos vemos en el próximo video.